Hola, soy Miguel Ángel Sierra y con el presente vídeo vamos a aprender a usar unos trucos en Word que consisten en que, si escribes el símbolo del igual, escribes la palabra RAND, abres paréntesis, pones cuántos párrafos, coma, cuántas oraciones, de repente ves, te aparece en pantalla una información inventada con la cual podríamos practicar, yo que sea aquí, por ejemplo, digo, por qué no le grita, ves, es un texto inventado. Bien, ese es un primer truco. Un segundo es escribir la palabra RAND, en M de Málaga, a continuación igual, cuántos párrafos, coma, cuántas oraciones, y también ves, te hace un texto, en este caso en latín. Hay un tercer truco, que es escribir la palabra RAND, punto, OL, a continuación lo mismo, cuántas oraciones, coma, cuántas, o sea, cuántos párrafos, coma, cuántas oraciones, ves, en este caso se inventa el veloz murciélago. Bien, espero que el vídeo os haya gustado, no olvidéis suscribiros a mi canal, me promocionéis en vuestras redes sociales y valeréis el vídeo con un me gusta. Un saludo.